hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país en el mundo de violencia una joven madre identificada como heridania cruceta camacho vivió una pesadilla aterradora en su hogar en el río san juan cuando un intruso supuestamente identificado como ales ingresó y le disparó brutalmente a pesar de la presencia de su bebé de cinco meses y otra infante en la residencia el ataque ocurrió durante la noche del jueves cuando heridania después de completar la tarea del hogar se preparaba para descansar junto a las menores involucrada cuando inesperadamente un individuo desconocido interrumpió en su casa disparando sin piedad y desatando el caos rápidamente y con valentía heridania se arrojó sobre la pequeña en un intento desesperado de proteger sus vidas pero recibió varios disparos en el proceso según indica un comunicado de prestigio que proporcionó la información al menos 15 disparos resonaron en la noche tranquila antes de huir del lugar el atacante mencionó a otra víctima una persona conocida como rubia inensuando una posible conexión con el incidente previo que cobró la vida de carolina javier según testimonio de la herida el hombre actuó bajo las órdenes de alguien apodado manolo este ataque brutal asumido a la comunidad local en un profundo temor y ha generado una demanda inmediata de justicia la esperanza es que se haga justicia la comunidad unida en su dolor y miedo exige medida firme por parte de las autoridades para capturar a los responsables y restaurar la seguridad en su hogar bueno señores ya si es verdad que esto se jodió ya no estamos seguro ni en nuestra propia casa oh dios mío esa joven había terminado lo que hacer de la casa ya cuando se iba a acostar con sus hijas y de repente llega este individuo soltando plomo oh dios mío rápidamente la joven eridania se lanzó arriba de sus hijos para que no le llegara ninguna bala oh dios mío qué triste y qué valentía hizo esa madre que hasta el final protegió a sus hijos que las autoridades investiguen bien este lamentable hecho y los responsables sean apresado y juzgado por la justicia paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido cualquiera que sea tu opinión sobre esta lamentable noticia déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión por otra parte un policía mata a un niño de un disparo mientras limpiaba una pistola a continuación todos los detalles un niño de 9 años falleció tras ser alcanzado por una bala en el sector de sinfuego alegadamente de manera accidental cuando un agente de la policía daba mantenimiento a una pistola prestada que utilizaba para sus deberes policiales el menor antes de jesús trivio rodríguez fue declarado fallecido mientras recibía atenciones en el hospital referico del sector en sánchez libertad de la parte oeste de santiago en la policía fue detenido identificado como melvin erinson muñón de jesús de 22 años cuñado de la víctima según la versión es muñón de jesús estaba limpiando el arma de fuego una taurus de calibre 9 milímetro prestada por otro policía identificado como alfonso guandel de la rosa de 28 años quien tenía la responsabilidad de dicha arma la esposa de la gente responsable del hecho de sangre que también es hermana del niño fallecido informó a las autoridades que el incidente en el sector el semillero segundo de sinfuego fue accidental angelina rodríguez al monte madre del niño corroboraba que fue un accidente y describió a su hijo como muy alegre estaba en tercero era alegre contento y le gustaba jugar mucho él llegó a la casa que andaba con su papá y cogió para donde su hermana de un pronto y ahí sucedió todo que fue un accidente nada más no sé más nada más narró la madre del niño angelina rodríguez al monte oh dios mío qué triste qué lamentable lo que le pasó a este pequeño de tan solo nueve años de edad que tenía toda una vida y un futuro por delante pero lamentablemente el destino le jugó una mala jugada supuestamente este policía con una alma prestada de un compañero le estaba dando mantenimiento y de repente se le soltó un tiro quitándole la vida al pequeño paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantiene al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo y el mundo y el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.